Dragon Ball Super En el cielo y las estrellas brillarán La oportunidad comenzará Desafiando a los dioses Vuela, pega y esquiva Vamos a escotejar miedo, ser fuerte Nunca perderás En un héroe te convertirás No lo dudes, las barreras romperás Vuela, pega y esquiva Vamos a escotejar Tiempo de la emoción Lo increíble pronto nos ofenderá Arroba Cartoon Pop Ben 10 está en el pasado Pero no tengo fecha de vencimiento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!